Don Gilberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ese apellido, vaca, de usted, de dónde es? Bueno, es de Soledad, Atlántico. ¿Los vacas son de Soledad? Sí, señor. Bueno, yo estaba mirando el otro día el heritage, el heritage quiere decir la procedencia de los apellidos desde la raíz. Y aparentemente ustedes, los vacas, llegaron de España huyendo de la Inquisición y constituyen a la legión de apellidos que están representados en los judíos sefarditas. El apellido, vaca, B-A-C-C-A, ¿verdad? Sí, señor. Que sería vaca. Sí, señor. Pero ustedes asumen el vaca. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos años de casado, Don Gilberto? 37 años con la misma. Sí, 37 años con la misma. En la clara. Vale, ganó a Aníbal Velázquez. Gracias a Dios se me ha dado ese privilegio de estar casado con mi esposa, con la madre de nuestros hijos y del orgullo porteño y de la costa atlántica. Y de la costa atlántica. ¿A quién saldría vaca deportista? ¿Quién de ustedes, además de su hijo vaca, es deportista de la familia? Bueno, la verdad es que yo desde pequeño siempre me ha gustado el fútbol y los cuñados míos también fueron futbolistas allá en Puerto Colombia. Y de la familia mía, el único que salió futbolista fui yo. ¿Y usted llevaba vaca al estadio? Sí, señor. Sí, desde pequeñito a los dos hijos míos, a Gilberto, que también estuvo en las inferiores de Junior y estuvo en la selección atlántica dos años. Bueno, esa historia de que vaca era cobrador de bus, ¿es inminentemente cierta? Sí, señor. Eso, cuando comenzó en el fútbol, era cobrador de bus dos años, duró cobrando bus. Yo pensé que ya se me iba a acabar la carrera futbolística de Carlos, pero con el apoyo que le dimos ahí, sigo adelante. Pero él es cobrador de bus fortuitamente o porque le gustaba andar en el gremio de los buses y se metía allí, se sentía cómodo y hablaba con la gente y saludaba. ¿Cuál es la esencia de ese trabajo? No había más remedio. La esencia del trabajo era porque yo tenía, estaba en una crisis económicamente y él quiso ayudarme. Pero yo le dije, papi, el fútbol es lo tuyo y la verdad me dijo, papi, yo quiero ayudarlo porque en ese tiempo yo era pescador y tenía que él ir a practicar malambo, volvía, iba a doble jornada y me quedaba difícil. Entonces él quiso ayudarme cobrando bus, pero gracias a Dios hicimos el esfuerzo y salió adelante. ¿Y cuánto se ganaba él ahí cobrando buses? ¿La liga? Porque yo me imagino que lo ligaba. Sí, en ese tiempo 20.000, 15.000, que era platica. ¿15.000 semanal? Diario, diario. Ah, diario. Era bueno, era bueno. Oye, Guti, está con el tiempo, Guti, arranca con la bolsa de puerto. Esa barba queda bien ahí en los buses de puerto. ¿Él era empleado de la compañía o era una liga que le daban? No, era como el señor Jairo Vázquez, tenía un equipo de fútbol en puerto. Entonces jugaba los domingos y los días de semana hacía su trabajo. ¿Era pura barba? ¿Al fin era barba Jacob? Sí, barba, barba. Oye, ¿y por qué le dicen el peluca? Porque desde niño nació con el pelo largo y en Puerto Colombia lo conocen como peluca, peluca. Llega preguntando por Carlos, pero no. Entonces dice, no, ¿pero dónde vive el peluca? Y lo llevan a la casa. ¿Usted ha estado en Europa cuántas veces, don Gilder? Bueno, hemos estado dos años. Estuvimos en Bélgica, después estuvimos en Sevilla. Nos llevó a pasear en diciembre, que es para la época que él nos lleva. Estuvimos en París. Estuvimos en la final de Italia el año pasado. Es la categoría. Estuvimos conociendo varios países ya. ¿Y qué le impresionó a usted de París, por ejemplo, don Gilder? El frío. Es mucho frío. Ah, pero le topó en el frío. ¿Diciembre? Imagínate. ¿La Torre Infierno? Sí, abajo, nos metimos abajo, pero para subir allá hay que hacer un curso. Oígame, don Gilder, ¿y usted qué vio en París que hubiera querido traerse para Puerto Colombia? ¿Una parísina? Bueno, la verdad que el frío no creo. No creo, no, eso no pega. No, no, es muy lindo. Esa ciudad es muy linda. Europa es otro mundo, como dicen por ahí. ¿Y no le gustaría vivir un tiempo más largo en Europa? Sí, pero para la época de verano, de invierno. Para la época de frío, nada que ver. Yo paraba en la casa, en zapatado, con guantes, una bufanda, mejor dicho, para salir al estadio. No, hombre, no, no. Eso es tremendo. Pero nos alegra mucho, don Gilder, saberlo, padre de un ilustre joven, que con esfuerzo, con esa búsqueda incansable por reivindicarse, pues, con su familia, sus padres. Y usted se siente satisfecho, ¿no?, de cómo Vaca responde con ustedes, cómo lo respalda, etc., ¿no? Sí, señor. Es un buen hijo. Buen hijo, sí. Lo llevamos adelante para que él fuera una persona de bien y con mucha humildad, que es lo más lindo de este mundo. No es todo, como digo yo, no es todo la plata, sino la humildad, que es lo más bello que hay en el mundo. No es todo, como digo yo, no es todo el mundo.